Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Luis Abinader ganaría en primera vuelta las elecciones con el 54% de los votos, superando a Lenel Fernández que recibiría un 29%, a Ben Martínez 15% y a Miguel Vargas un 2% si las votaciones se hubieran dado durante las fechas del estudio. Esta es la conclusión de la investigación realizada por CIC Latinoamérica entre el 20 y 28 de noviembre de 2023, utilizando una muestra representativa de la población adulta del país y entrevistando cara a cara en sus hogares un total de 1.200 personas con un margen de rol de la encuesta de más o menos 2.8 puntos, calculando con un nivel de confianza de un 95%. Los resultados fueron presentados por la directora de la empresa MICC, Ana P. Rodolfo, junto con la gerente del país, Heidi Rosario, este 6 de diciembre en el Hotel Intercontinental en Santo Domingo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.